¿Qué es el cine espectáculo que Sebastián Del Amo? El Oscar para competir apenas por ser candidatos y después podrían ser nominados y después podrían ganar. Es una carrera larga. Es una carrera larga todavía, pero la verdad es un primer paso enorme. Es un tremendo placer y un orgullo y una satisfacción muy grande ser reconocidos por los compañeros de la Academia con esta distinción de poder ser la representante de México ante la Academia Americana. Falta, como bien dices, que la Academia Americana nos termine de hacer el favor y nos agarre, nos escoja entre los nominados y ojalá, ojalá. La verdad sería un gran placer. ¿Hace poco tiempo estabas apenas planeando la producción de Juan Orola? Ahora ya estás planeando el Conflugmongol, ya estás planeando más películas. ¿Qué se siente todo esto, Sebastián? ¿Te cambió la vida? Pues sí, sin duda. Sin duda, digo, bueno, tú ya mejor que nadie sabes cómo ha sido mi camino, ¿no? O sea, sí, me costó mucho tiempo poder levantar Orola. Era un proyecto muy personal. Este, que bueno, a pesar de haber obtenido el premio del Festival de Guadalajara, luego tuvo una corrida comercial en la que fue muy maltratada, ¿no? Sin embargo, gracias a esa corrida comercial logramos obtener tres premios Ariel, dos dulces de plata. En pantalla de cristal, ¿no? Bueno, diez de quince nominaciones me parece que tuvimos. Entonces, la verdad, por ese lado increíble, ¿no? Orola fue el que me trajo el gran accidente gustoso, ¿no? El accidente placentero de tropezarme con Cantinflas, ¿no? Encontrarme, ¿no? A poco tiempo de esto ahora en camino o con la posibilidad de contender por un Oscar, pues es la verdad increíble, ¿no? Y estoy tremendamente agradecido con, ya no solo con la vida, ¿no? Con los productores, con este... Pues con todos los involucrados en la película, ¿no? De un director al final del día sin tener un equipo de trabajo, sin tener el apoyo de gente de dinero, ¿no? De productores que le dan uno la confianza, pues no es nada más que un proble diablo con un guioncito bajo el brazo o una idea en la cabeza, ¿no? Entonces, este... Pues yo digo, no puedo más que dar palabras de agradecimiento, ¿no? Por todo lo que me está sucediendo y espero, espero que sea el principio, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Es un principio tremendo. Para todos los que quieren hacer cine espectáculo, como el de Sebastián del Amo, dime cuatro cosas que debe tener el cine espectáculo. Creo que es importante para los realizadores en México que una vez que tengan la oportunidad de filmar, ¿no? Si es que alguna vez reciben un estímulo fiscal, algún fondo público o el apoyo de alguna productora, pues es aprovechar realmente la oportunidad, ¿no? Este... Hay que preguntarse realmente si la cinematografía mundial, ¿no? Que se producen más de treinta mil películas al año, este... Pues requiere otro ejercicio de estilo de dos actores, una habitación y, ¿no? Este... O, pues, intentar de alguna manera sorprender, ¿no? Yo, digamos, he encontrado en la beta de las películas históricas una oportunidad, pues eso, como para hacer lucir la foto, el vestuario, el arte, este... La actuación, ¿no? Este... Y es lo que intento, o sea, es lo que intento, ¿no? En la medida de lo posible, pues sí, intentar dar películas muy completas y que sorprendan de alguna u otra manera, ¿no? Los realizadores mexicanos, eh... Creo que tenemos que pasar de... Primero, de la dependencia de los fondos públicos y los estímulos fiscales para filmar nuestras películas. Segundo, no estar mendigando por un 10% de cuota de pantalla en México, sino más bien aspirar al 30% de cuota de pantalla que nos permite el TLC en Estados Unidos. Puede haber hasta un 30% de películas mexicanas de manera permanente en la cartelera de Estados Unidos. Y tomando en cuenta que hay más de 30 millones de paisanos en ese país y que el 80% de la gente que va al público, a los teatros, a los cines en Estados Unidos son de origen latino, pues la verdad es que tenemos todo para estar pisando fuerte en esa cinematografía, ¿no? Y, bueno, pues es nada más cuestión de realmente de eso, de que existe una voluntad política, de que existe una voluntad comercial por parte de los distribuidores, de tal, por parte de los distribuidores, de realmente sacar el cine mexicano y de permitirle, este, florecer y darle salida. Bueno, hay mucho talento en este país, no es casualidad que Alfonso Guarón esté ganando Óscares o que el Chivo esté, o el Rodrigo Prieto esté considerando los mejores fotógrafos del mundo, o Eugenio Caballero, en fin, hay muchos. El nivel técnico de los cineastros mexicanos es muy alto y, como te digo, creo que tenemos que aspirar a eso, a estar peleando con los niños grandes, este, mano a mano, ¿no? Tenemos todo para recuperar, ya no solo recuperar, sino para revivir lo que alguna vez fue la época de oro, ¿no? Gracias.